Hola amigos, el día de hoy estamos reportando algo que muchos medios de comunicación han ocultado por varios tiempos. Algo que nos tiene completamente alarmados y asustados, esto que está pasando en el mundo. Podemos ver las nubes que están tomando formas extrañas, pero hoy hemos escuchado las famosas trompetas del apocalipsis y si se pueden notar, voy a callar para que ustedes logren apreciar este sonido. Gracias por ver el video.